Mario Moreno Cantinflas tuvo muchas propiedades. Esta, dicen, fue una de sus casas más queridas porque hay una alberca que tiene una arquitectura hecha por Diego Rivera. Fue visitada por María Félix y también por pintores creadores como fuera Frida Kahlo. Si estas paredes hablaran, ¿qué dirían? Aquí en Morelos, esta casa que ahora pues sirve como museo se le puso el nombre de Casa Gaya. ¿Por qué? Porque hay una alberca en el corazón de esta casa que tiene una arquitectura hecha por Diego Rivera en la alberca que da a la ventana al balcón del cuarto principal de esta casa. Fíjense que ellos dos se conocieron por un productor de cine y coleccionista de arte. Y en 1955, Diego realizó la decoración de esta piscina de la Casta del Mimo, como era conocido en aquellos años. La obra fue realizada con la técnica de mosaico veneciano y representó a Gaya, la diosa griega de la fertilidad. Tenía una pequeña puertita por aquí, bastante interesante, bastante pintoresca. Era para las personas que le ayudaban en el servicio de la casa. Ellos vivían aquí, en la parte de abajo. Y Cantinflas, en los años 50, cuando vivió aquí, se paseaba, dicen, por estos pasillos. Y el cuarto principal, que es ese, es el que vamos a conocer ahorita porque está muy, muy interesante. Y miren cómo el balcón de esa recámara pues daba a la alberca. Fíjense que un dato interesante de esta casa de Cantinflas es que, además de que se convirtió ya en museo, se la prestaba mucho a todos sus amigos, actores, actrices, pero sobre todo a Diego Rivera, que se volvió muy amigo de él. Porque Diego Rivera estaba trabajando, haciendo algunas pinturas para algunos rincones de aquí de Cuernavaca, muy cerca, porque estamos en el centro. Entonces, Mario Moreno Cantinflas le dijo a Diego Rivera, oye, pues te presto la casa, quédense ahí tú y Frida, en lo que terminas de hacer tus trabajos, tus obras, pues, aquí en el centro de Cuernavaca. Entonces, imagínense nada más si estas paredes hablaran. ¿Qué dirían? ¿Qué contarían? ¿Qué cosas habrán escuchado de Diego diciéndole a Frida, de Frida diciéndole a Cantinflas? No sé, todo eso me lo imagino y es bien impresionante. Este es el cuarto principal, el que yo les quería mostrar. Miren cómo se conservan todos estos detalles. Por ejemplo, no sé, me imagino a la servidumbre de aquel tiempo tocándole al señor Cantinflas. Adelante. Este es el cuarto principal, el que da a la alberca. Se conservan muchas cosas de aquella época. Por ahí vemos algunas tejas como de ladrillo, también estas vigas de madera que están muy bien conservadas. En este que era el cuarto principal. Y hay un detalle en la ventana que me súper encantó. Es como muy acuático. Es como una gigantesca concha. Ahora, las personas que se han encargado de preservar este lugar también se han encargado de traer obras de arte tanto de artistas mexicanos como artistas internacionales. Esto de verdad es muy interesante. La entrada es gratuita y nosotros estamos encantados de recorrer los pasillos. Acá hay un espacio donde antes pudo haber sido una sala. Ahora está lleno de exposiciones de artistas. Qué impresionante cómo se conserva, cómo se han encargado de tenerlo como Cantinflas hubiera querido definitivamente. Vean nada más este salón impresionante donde tal vez Cantinflas, no sé, daba algunas fiestas. Imagínense la gente importante que llegó a venir acá. Pues bueno, acá hay otro cuarto que le pusieron Salón Diego. Son unas escaleras. Este también pudo haber sido uno de los cuartos principales porque es bastante grande. Además, por un lado, da a la alberca. Puede ser que Cantinflas se quedara en este cuarto y de repente cuando daba fiestas, pues bueno, salía al salón a ver a todos los invitados. La verdad es que es bastante interesante. Está muy bonito. Y como ya les digo, pues conocer el lugar en donde vivió este gran cómico que dio a conocer esos personajes tan interesantes que salieron de aquí precisamente muchos de ellos, pues sí es como que te enchina la piel. Yo quiero que tú en los comentarios me escribas qué opinas de esta casa si sabías que se encontraba aquí en Cuernavaca. Te invito también para que compartas en todas tus redes sociales este video. Deja tu like. Yo soy Pia Díaz y nos vemos en el próximo video.